¿Qué es la que? Mi nombre es Julio, es lo que este es MPI y hoy le voy a hablar de una noticia que probablemente han visto en todos lados y fue el ataque terrorista que hubo en uno de los aeropuertos y creo que fue una estación de tren también en Bélgica, básicamente fue un ataque terrorista que se cree que fue un de ISIS porque tomaron responsabilidad ya, hoy martes 22 del 2016 aparentemente ya hay reportado 31 muertos, 187 heridos, con las dos explosiones siendo en el aeropuerto y una siendo en el metro la ciudad completa está así en estado de alerta, después de que ocurrió eso, obviamente ya no hay más vuelo, el aeropuerto está todo jodido y también la estación de tren todo está parado y se cree que el mismo grupo que hizo los ataques en París hace un tiempito, los ataques terroristas, se cree que hicieron lo mismo aquí, que es básicamente la misma gente, la misma organización, pero si eso está el carete, ¿verdad? revoluzca y ahí toda la gente que murió y eso, como que uno ahí relax para ir a un viaje a un metro de transportación y de momento pasa eso y toda la gente que murió o la gente traumatizada que estuvo en eso, que sobrevivió y si han visto las fotos pueden ver que todo eso está jodido y la gente así ya tienen fotos así de los posibles sospechosos y todo de quienes fueron y esto está ocurriendo como que más constantemente, yo no sé, ¿verdad? yo normalmente estaba pendiente de este tipo de cosas, pero ¿verdad? hace como dos semanas creo que se pensaba que un ataque terrorista de un caso que explotó así en el medio de la nave y murió un par de gente y después con el ataque de París también, como que no sé si esto va a continuar así, si de aquí a dos meses va a pasar lo mismo en otro país y va a seguir la misma situación o ¿qué carajo está pasando? pero está cabrón que esto siga continuando así constantemente, ¿verdad? ver todo eso, toda esa gente muriendo, toda esa situación es pasando innecesariamente porque es gente cabrón en este mundo pues nada, eso era básicamente todo así lo que les quería hablar hoy de esta noticia y eso, que probablemente ya lo habían visto pues nada, hasta el próximo video, bye-bye ya